Gracias, señora presidenta. Honorables senadores, senadoras. He preferido, por la representación que ustedes me han dado, hablar y responder lo relacionado con nuestro Congreso desde este atril, más que desde los medios de comunicación, pero también lo haré en los medios de comunicación, no asumiendo la vocería íntima de los senadores, sino la defensa institucional del Congreso. Yo creo que es de suma gravedad que el presidente de Colombia haya planteado, literalmente, honorable senadora, bueno, no voy a mencionar senadores porque entonces nos convertimos aquí en réplicas, pero no hay réplicas en constancias. Señor presidente de la Comisión Primera, el señor presidente de Colombia ayer literalmente habló de un golpe de mano institucional. No se trata de interpretaciones, ni de vocaciones, ni sentimientos, ni interpretaciones doctrinarias. Y no tengo más remedio que responder con firmeza que este no es un Congreso genuflexo y que no está dispuesto a aceptar que del presidente de la República provenga una amenaza a la democracia y al Congreso de la República. A la democracia porque desconocer la institucionalidad en primer término es ir contra ella. Y al Congreso, porque ha sido muy claro, de manera equivocada, errática y desvariada, el señor presidente al plantear una Asamblea Nacional constituyente por la vía de los cabildos y de los comités y no por la vía de la Constitución que prescribe un camino definido y expreso. Entonces, traiga aquí, señor presidente, la ley que convocaría una Asamblea Nacional constituyente como es el mandato constitucional. No se invente caminos que no aceptamos. No envilezca la democracia colombiana. Usted recibió de ella un mandato y debe respetarlo y no envilecerlo. Usted es el presidente de Colombia, no es un habitante pasajero del Palacio de Nariño. Aquí hay un Congreso con prestigio, señor presidente. Usted que perteneció a él varias veces. Me acuerdo su primera llegada por allá después de la revocatoria. Yo llegué con usted también. Somos hombres del Congreso. Aquí se levantó su voz. Aquí se construyó su prestigio. Y ahora a este Congreso le viene a colgar usted una corona de flores en un disparatado reportaje, porque no tiene otro nombre la fórmula como usted le habla al país y a este Congreso. Este Congreso se ha aplicado a estudiar las reformas, pero pretender que son el depósito de la sabiduría es absolutamente contrario a la inteligencia. ¿Pensó usted que tenía la fórmula mágica para decirle al Congreso lo que tiene que hacer y que nosotros no pudiéramos pensar que representamos tan legítimamente como usted la democracia y la sociedad y la nación? Revise sus conceptos, señor presidente. Sabemos que no es abogado, pero usted no puede hacer por la vía de facto una convocatoria y un proselitismo, porque ya arrancó la campaña, como nos lo ha anunciado, para el 2026. Y eso es también inconveniente para una democracia y un presidente en campaña. De tal manera que yo tengo que decirle que esperamos la vida de las instituciones para tramitar las ideas. Ahora nos preocupa el desprecio por sus reformas que tiene usted. ¿Quién ha dicho que las reformas no se han ido estudiando? ¿Quién ha dicho que la Comisión Séptima no está en el tema de la reforma a la salud? ¿Quién ha dicho que esta plenaria no acaba de levantar los impedimentos para estudiar la reforma pensional? De tal manera, señor presidente de Colombia, usted y yo nos conocemos hace 40 años. Y a mí no me mueve el piso las campañas que han montado contra mí. Espero prontamente que la Corte sea la que diga la última palabra y no algunas redes auspiciadas por ciertos sectores. No crean que me merma una investigación preliminar que espero que prontamente diga que el presidente del Congreso tiene o no, tuvo o no, nexos con lo que perversamente, descabelladamente han formulado preciso desde que llegué a la presidencia del Congreso. ¿Por qué no lo hicieron 10 años antes cuando el criminal que nos signa en el papel irregular de nuestras relaciones con ellos, ¿por qué no lo hicieron una década antes? Lo hicieron ahora porque hay una campaña concertada. Y le digo a quienes le han auspiciado que se hundirán en su propia olasfemia, no lograrán vencer a un hombre y a una familia que ha preferido tener problemas con los bancos y no con los jueces, de tal forma que no crean que eso merma mi vigor. Señoras y señores senadores, el senador Intias Pilla tenga la seguridad de que va a tener el uso de la palabra también. Pero aquí tenemos hoy que establecer cuál es la interpretación de la democracia que tenemos. Este no es el Parlamento en vías de solución de otros tiempos. Por cierto, sería bueno que se vieran las últimas encuestas y cómo hoy tenemos una mayor respetabilidad en los sondeos de opinión que hemos tenido en otros tiempos. Este es un Parlamento que es una bella floritura de una democracia hoy representada en hombres y mujeres de todos los niveles sociales, de todas las procedencias étnicas que debe ser respetado. Nos enorgullecemos del Congreso que tenemos hoy y también de algo, queridas y queridos senadores. Muchas veces nos han dicho algunos teóricos fantasiosos que una democracia como la nuestra debería tener una sola Cámara. La mayor expresión de una democracia es la bicameralidad. Las cámaras se miran de reojo, se quieren y se odian, se corrigen y complementan la labor de observar por la nación el mejor camino de sus propuestas. Lo está demostrando el Congreso de la República y por eso esta República Democrática Bicentenaria tiene cimientos inconmovibles, señor Ministro del Interior. Se equivocan los que creen que nos van a demoler la República y la democracia. Debo, como presidente del Congreso, por supuesto, observar una posición que entienda la armonía como el primer presupuesto que guíe este hemiciclo. Pero también a nombre de este Parlamento, de su tradición democrática y de nuestra nación, tenía que enfrentar la posición desmedida, desproporcionada e incomprensible del presidente de Colombia. Y también quiero decir, para terminar, quiero que esta frase la fijen claramente todos. Las armas de nuestras fuerzas son de la nación, no de un gobierno. Por si acaso están pensando en el ruido de los hables, por si acaso están pensando en la culata militar, esa tradición de esta democracia que representamos se confunde con los honores de quienes tienen las armas de Colombia y están al servicio de la nación y de la democracia. Muchas gracias, honorable señor. Gracias. Gracias.